Nos quedamos en México donde sicarios de la tropa del infierno del cártel del noreste atacaron a balazos a policías estatales en varios puntos de Nuevo Laredo Cientos de peatones debieron buscar refugio en centros comerciales bajo la lluvia de balas que se escuchaban hasta en Texas al otro lado de la frontera Por ayer se cumplieron tres días consecutivos de balaceras, esto en Nuevo Laredo En esta ocasión, presuntos sicarios del cártel del noreste emboscaron a policías estatales Ando bien equipado, listo pa' darle un rebote, bien camuflaqueado, táctico pa' andar en monte Saber soy del noreste, salga la otra que se tope, mi fierro a terciado y mi chaleco flaca monster Ando bien equipado, listo pa' darle un rebote, bien camuflaqueado, táctico pa' andar en monte Saber soy del noreste, salga la otra que se tope, mi fierro a terciado y mi chaleco flaca monster Hoy es cuenta del señor, del 35 batallón, de la tropa del infierno patrulló todo el sector Escuchando el aparato, pues aquí voy pendientón, el gobierno ya culea, no le sale pa' ya les he demostrado Fuertemente armado, dicen que son valientes y corren como venados, andan bien culiados Si escuchan de la 35, me dicen el crema es por mi raza, yo la brinco Los topones ya son varios, la troca ranada, voy hasta el culo de sicarios Cuando pasamos la gente se queda viendo, nos confunden con gobiernos y es la tropa del infierno Ando bien equipado, listo pa' darme un rebote, bien camuflaqueado, táctico pa' andar en monte Saber soy del oeste, salga la pa' que se tope, mi fierro aterciado y mi chaleco placa monster Ando bien equipado, listo pa' darme un rebote, bien camuflaqueado, táctico pa' andar en monte Saber soy del oeste, salga la pa' que se tope, mi fierro aterciado y mi chaleco placa monster En el justo corona, donde yo empecé a jalar, duró un buen rato me tuvieron que enganchar Me valió verga, yo salí de tutelar, pero cuando yo salí, salí listo pa' jalar El mando llegó y me le subí de un brinco, anduve jalando en la operativa 105 Duró un buen rato patrullando de sicario, ahora soy comandante, patrullo a diario El gobierno me culea, ya saben que me la cuela, anduve el 8000 de mando, porra, traigo escuela También en la 2000 con el comander negro, si sale chango al aire yo le doy en el cerebro Las pitufas, recuerdo aquel evento, chingaron a su madre, traigo buena y extraviento Ando al bergazo con un chingo de armamento, al que le ande cagando, se le acaba el cuento El mando me miró y me dijo, crema yo te ocupo, al que se ponga enfrente, en corto te lo tumbo Ando al bergazo putos, pase lo que pase, seguimos a la orden del señor H Soldados caídos en el último tocón, nunca bajaron bandera, ya cumplieron su misión Timmy, Gucci, Matai y también el Chiricuao, se fueron tirando a balas que anduvieron a mi lado Ese día que murieron por mi ya dieron la vida, no sigo recordando, no me creo en su partida También mi tío Grifo siempre está al pendiente, andamos al bergazo, son el cremas del noreste Y ahí quedó llegada, pa'l comandante cremas, del cártel del noreste Seguimos a la orden de la mera verga, del señor H, andamos al puro bergazo Aquí nadie se mete, puro no volareo la verga Pa' mis soldados caídos, pa'l Timmy, pa'l Gucci, pa'l Mata y el Chiricuao Que siempre anduvieron aquí conmigo, pa' mi tío Grifo que siempre andan al bergazo También pa'l comandante borras en paz descanse Que ya anduvimos patrullando con el señor Puro cartel del noreste, pura verga que se meten El comandante cremas, que andan puro bergazo Y seguimos patrullando puro CDN Nuevo Laredo, Tamaulí, pa'l Salaverga